Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, apunto de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, te lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Porque esto es África Porque esto es África Viva laAC, picky picky mama One, E, two, Z Party, swissorla, my choni Picky picky mama From east to west Party Waka waka ma Eh eh Waka waka ma Eh 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 Están desistar mazi Uwe Cause this is África África, África ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!